¡Bienvenidos y bienvenidas a la clase de segundo y tercero! ¿Cómo están todas las gente de la Argentina? ¿Cómo están los chicos y las chicas, los adultos y las adultas, los abuelos y las abuelas, las hermanas y los hermanitos, las primas y los primitos? ¿Cómo estás, Má? Muy bien, ¿cómo estás vos, Agustina? Bien, muy contenta, llegamos al final de la semana, viernes, ¿a quién seguimos educando? Entonces íbamos al viernes, pero se me pasó volando. Así se nos fue, porque estuvimos divirtiéndonos un montón, nosotros aquí desde el piso y ustedes de casa acompañando, por supuesto. Así es, porque nos seguimos cuidando y necesitamos que se haga efectivo el derecho a la educación y por eso seguimos educando. Exacto, y recuerden que no es solo aquí en la TV Pública, sino también estamos en Canal Paca Paca, en Canal Encuentro, en los cuadernillos, en la radio y en la web, seguimoseducando.gov.ar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram, etiquetándonos en sus historias, arroba canal, paca paca, arroba seguimos educando, arroba TV y en Bajo Pública. Exactamente, ahí nos pueden contar qué están haciendo, si están desayunando o están por almorzar, o si quieren venir al piso, o las actividades que hacemos, lo que quieran. Y si quieren seguir haciendo actividades, está el chatbot también. Así es, al 11, 3, 2, 7, 5, 2, 1, 3, 9, ¿puede ser? Sí. Ahí está, perfecto. ¿Quieres saber cómo funciona? Vamos a verlo. A ver. Tenemos una gran noticia. Nos alegra saber que ahora también podemos acompañarte para que sigas aprendiendo, pero a través de nuestro WhatsApp. Anota bien el siguiente número. Te invitamos a compartir con nosotros todo lo que aprendiste hoy sobre los contenidos que vimos en la clase del día y así responder cualquier duda. Después de cada programa, chateá con nuestro bot y contestá las preguntas. Contarás con pistas para llegar a la respuesta. ¿Te animás? No te olvides. El teléfono es 11-32-75-2139 si estás en la Ciudad de Buenos Aires y 011-32-75-2139 si estás en otra provincia. ¿Ya lo agendaste? Escribinos. Seguimos educando. Exactamente. De esa manera se pueden comunicar con nosotros, seguir divirtiéndonos, seguir estudiando un poquito. Y como les decíamos, hay chicos y chicas que están acá con nosotros en las pantallas. Así es. Hola, hola, hola. ¿Están ahí los chicos? Bienvenidos amigos y amigas. Hola. Hola. Nos vemos todo el día de la semana. Hola. ¿Cómo están? ¿Está por ahí Ivo? ¿Estás por ahí? ¿Sí? A ver saludando a Ivo. ¡Hola, Ivo! Maite, ¿estás por ahí? ¡Sí! Perfecto. Hola, Maite. ¿Cata, estás por ahí? ¡Sí! Ahí la saludamos a Cata también. Quiero saber si Cati está por ahí. ¡Sí! ¡Hola! ¡Muy bien! Bienvenida. Vicky, ¿también estás con nosotros? ¡Hola! ¡Hola, Vicky! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Mateo, ¿estás por ahí? Es el único que falta, ¿no? ¡Hola, Mateo! Perfecto. Tenemos una amiga más que llegó también. Ah, perfecto. No dijimos el nombre. ¿Quién nos falta? ¿Falta alguien que nos saludó? Ángeles, ¿puede ser? La señora Julia. Y la señora Julia. Y la señora Julia. Y Ángeles, por supuesto. ¡Bienvenida, Ángeles también! Y claro que falta la señora Julia, Mateo. Así que, ¿qué les parece? Si bien fuerte la llamamos. ¡Vamos! ¿Están preparados? ¿Están preparados para bailar? ¡Vamos! ¡Que suene! ¡Qué bien! ¡Está rica! Seguimos educando, va a comenzar. Tenemos un programa que es genial. Con la escuela no se puede comparar, pero nos acompañamos para estudiar. Segundo y tercero, las manos bien arriba. Que aquí llegamos, Mauricio y Agustina. Pero nuestra clase está incompleta todavía, sin una señora Julia que nos guía. Con juegos, con cuadros, con libros, para las chicas y los chicos que son parte de nuestro programa. Desde casa, todas las mañanas. ¡Señor Julia! ¡Señor Julia! ¡Señor Julia! ¡Señor Julia! ¡Y la A! ¡A! 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 ¡Mantén vuestra A! ¡Muy bien, amigos amigos, bienvenido a Jú! ¡Muy buenos días! Segundo y tercer grado de toda la República Argentina. ¿Cómo están? Hoy es viernes y además es una fecha especial. El lunes es feriado. Cierto. Porque es el Día de la Soberanía Nacional. Ah, así que tenemos fin de largo por delante. Y hoy terminamos nuestro tema semanal, entonces. Claro que sí. Pero para empezar, ¿qué tiene que pasar? Uy, agárrense. Escuchen. ¿Saben lo que se viene? Agárrense bien de la silla. Agárrense bien de la mesa. Porque ¿saben lo que se va a venir ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¡El timbre! ¡Cuidado, chicos! ¡Uy! ¡Está muy fuerte el timbre de viernes! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Llega todas las cortes del país! ¡Chicos, tranquilos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me explota de corazón! ¡Uy! 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 Estuvimos preguntando, ¿medir a ojos o medir exacto? Así que bueno, lo hemos hecho de ambas maneras y estuvimos viendo animales muy grandes, animales muy pequeños, los estuvimos midiendo, comparando. Y hoy nos vamos a preguntar, ¿cómo veríamos las cosas si fuéramos de otro tamaño? ¡Uy! ¡Claro! ¿Cómo sería, por ejemplo, ver el mundo si fuésemos a lo mejor un pequeño caracol? ¡Claro! ¿O un gigante si lo viéramos todo desde arriba? ¡Claro! ¿Cómo verán las cosas una jirafa? ¡Uy! ¿Cómo verán las cosas un cocodrilo? ¡Ay, todo con agüita! O te vas chocando cosas distintas también, ¿cierto? Como que la jirafa debe beber mucha hoja, me da la asociación. Bueno, también porque pensemos que hay animales que a lo mejor no tienen tan buena vista y tienen buen oído. ¡Ah, también! ¡Claro! Es verdad. Estuvimos hablando también del olfato en la semana anterior, pero ¿cómo podemos ver de diferentes tamaños? Hay un elemento también, además de la regla que estuvimos usando, la cinta métrica. ¡Ah! A ver si los chicos, si alguno se da cuenta, ¿qué objeto se puede usar para ver las cosas más grandes? A ver, chicos. ¿Qué lo tienen los detectives? ¿Qué? Ahí está contestando un amigo. ¿Qué dicen? No, una lupa. ¡Una lupa! ¡Una lupa! Entonces, ¿qué les parece si buscamos si tenemos lupa en casa y nos sacamos una foto? ¡Dale! ¡Molísimos! Y si no, la podemos dibujar. Podemos dibujar una lupa, exactamente. Muy bien. Miren. A ver. Nosotros. Muy bien. A ver. A ver. A ver, yo tengo acá una lupa. ¡Ah, ya! Pero mirá lo que es esa lupa. Si la quieren dibujar, acá tienen un ejemplo muy claro. Es un palito y un círculo. Y acá tengo una lupa pequeñita. ¡Mirá! Yo tengo esta lupa. ¡Qué bien! Yo tengo una. Hay un montón. Así promedio. Y se acuerdan que hubo una vez en un programa, hace unas semanas, para quienes no tengan lupa, que se podía hacer. ¿Se acuerdan? Lo hacíamos con una partecita, con la parte curva de una botella de plástico y le poníamos un poquito de agua y así pudo generar el efecto de la lupa. Exacto. Sí, o hasta incluso si yo tomo un vaso o un frasco de vidrio, lo lleno de agua y adentro tiro un objeto, genero una lupa de agua. Es espectacular. ¿Estamos listos y listas? Muy bien. Mirá, ahí tenemos un vaso. Vemos dibujos de lupa. Muy buena esta lupa. No les presco esta lupa gigante, sino también para la foto. Ahí está. Hay ángeles que está dibujando también su lupa. Tenemos allá una lupa. Muy bien. Estamos para la foto. A la una, a las dos y a las tres. Mirando por la lupa. ¡Impetable! Ahí tenemos la foto. Buenísimo. Ustedes en casa también pueden dibujar su lupa, agarrar su lupa y compartirlo a través de Instagram. Recuerden que sus historias, si están públicas, las podemos ver aquí en la pantalla de TV Pública, siempre que no se etiqueten aquí a las redes que aparecen en pantalla. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿vamos a usar nuestras lupas? ¡Vamos a usarlas! A ver. Vamos a usarlas. Muy bien. Pero antes de eso, señor, ¿qué te parece si nos hacemos algunas preguntas? Bueno, la pregunta del día es, ¿cómo veríamos las cosas si fuéramos de otro tamaño? Recién estábamos imaginando, si somos un animal muy pequeño, ¿desde dónde nos vería ese animal a nosotros ahora? O sea, que estamos hablando de bichos. Estamos hablando de bichos. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver qué, Agus? Un, dos, tres, a descubrir bichos. ¡Vamos! Estas son las últimas tres. ¿Falta mucho? No, no, no. No te lo puedo creer. ¿Qué pasó? No sé, habrá sido el viento. ¿Qué viento? Está todo cerrado. Sí, ¿qué pudo haber pasado? Ah, ya sé qué pasó. ¿Lo ven? El caracol pasó caminando por el lado de las fichas, tiró la primera y ¡chum! Se cacheron todos. Tráelo para acá. Ok. Miren, tiene antenas. ¿Qué es esto? Ese es su caparazón. Y acá, bien bajito, es que nos pueden ver algunos de estos bichos que veíamos en este tape. Pero también hay animales que son gigantescos, ¿o no, señor Julia? Sí, claro. Ahí nos está mirando. ¿Quién nos mira? Nos mira un caracol. Pareciera, ¿no? Hola. Ay, mirálo. Ahí está. Hola, caracol. Pero mirá qué chiquitito que sos. Hola, caracol. ¿Qué es ese ahí abajo? A ver, claro, lo podemos observar con la lupa. Claro. Ah, qué lindo que es. Caracol, col, col, col. Mirá, ahí lo ven ustedes también en casa. Ahí está como nos mira él a nosotros. Mirá, ahí Mauri lo va a mirar bien de cerca. Ah, mirá, es un poco pegajoso. Podemos ver sus antenitas. Guau. Mirá, ahí se le ve la carita. Está contento. Está contento el caracol. Bueno, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le podemos poner al caracol? Eh, le podemos poner. A ver, los chicos, ¿se les ocurre alguno su nombre para nuestro amigo caracol? Caracolín. Sí. Caracolín. Me gustó. Caracolín. O caracolina. Tipo Carolina, pero es un caracol. Carolina, caracol. Caracolín. Caracolín les gusta. Caracolín. Caracolín. Bueno, vamos con caracolín que está ahí. Mirá, se queda acá con nosotros en el piso. Mientras nos chusmea desde ahí, claro, qué distinto se ven las cosas desde abajo. Hola, caracolín. Hola, caracolín. Claro, las cosas desde abajo se ven como si nosotros fuésemos gigantes. Claro, y además, mirá, imagínate cuando nos acercamos. Uy, que no se asuste, ¿eh? Claro, hay que acercarse despacito porque lo puedo... Mirá mi pie cómo queda de grande al lado. Sí, gigante. No tengas miedo, caracolín. Somos amigos. Qué bueno que estás acá y que nos podés ayudar con esto, ¿no? Que podamos ver desde diferentes lugares porque él nos ve gigantes. Pero si un gigante nos ve a nosotros... Y podemos probar, por ejemplo, supongamos que nuestra cámara fuese una jirafa. ¿Cómo nos vería una jirafa? ¿Cómo nos ve la jirafa? ¡Hola, señora jirafa! ¡Hola! ¡Qué alta que sos! ¡Qué alta que es! La verdad... La verdad... ¿Qué mucho tal... ¿Le podemos dar algo de comer a la jirafa? A ver, se agarra una hojita... Se agarra... A ver... ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, bueno, despacito, despacito! ¡Ay, bueno, le arrancó! Señora, me arrancó pedazo de hoja. Bueno, tenía hambre, tenía hambre, evidentemente. Bueno, pero bienvenida también. Nos encanta que nos ayude a que nos veamos de arriba, de abajo, de todos lados. Porque, claro, depende cada quien la altura que tenga. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es? A ver, chicos, si los ven ustedes, ¿quién lo descubre? ¿Qué es? A ver, a ver... ¿Y esto qué es, chicos? Hola, chiquitito. Esto es de verdad. Tenemos un caracol de verdad que vino directo viajando desde la casa de uno de los productores. Tenemos más grande. Claro, vino de la casa del Tano directo para ayudarnos a usar la lupa y a observar. Se ríe y mueve lo que parecen antenas, pero en realidad son sus ojitos. Mira para todos lados porque dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y se pregunta. Miren qué lindo. Entonces, bueno, ahora que tenemos, podemos aprovechar este caracol, acá vamos a usar la lupa. Sí. Pero, primero, antes de usar la lupa, les voy a proponer que dibujemos lo que vemos del caracol, así, a simple vista. Me gusta. Lo que vemos a ojo. Observamos el caracol y dibujamos alguna parte. Muy bien. A ver, ustedes en casa, chicos, lo mismo, si quieren. Podemos probar cómo hacemos un caracol. ¿Qué vemos en este amigo, acá, que nos acompaña? Se va moviendo. Está inspeccionando este estudio de televisión que capaz nunca vio. Claro, y entonces, más allá de lo que, como generalmente vemos un caracol ilustrado, dibujado, la idea ahora es que podamos observar bien las texturas, la forma, cómo podríamos representar, bueno, la parte de su cuerpo, el caparazón. Entonces, observamos e intentamos lo más parecido posible hacer alguna parte de él. ¿Se animan entonces ahí todos nuestros amigos a tratar de dibujar al caracol como lo vemos? Yo voy a probar. Bueno, vemos que tiene como un caparazón que es un espiral. Vamos a intentar plasmar bien las líneas que tiene, los diferentes colores. Mirá cómo da vueltas por la hoja de mago. Y acá viene así y tiene dos que parecen antenitas, pero aparentemente son los ojitos. Sí, no, tiene como varias. ¿Vale? Y claro, la textura de su caparazón es muy particular. Puede ser como una espiral o como varias líneas que tiene, ¿no? Como líneas curvas. Tiene líneas y también tiene como unas manchitas de otros colores. ¿Vieron? Sí. El caparazón yo ya le voy descubriendo tres colores distintos. Si no tenemos los colores, no importa. Pero... Como puntitos, es verdad. No es todo lisito. No es todo lisito. Tiene como unas rayitas. Ahí está. Así. ¿Cómo van los caracoles allá, chicos? ¿Qué tal en casa? ¿Cómo vienen dibujando? Tiene partes más oscuras, partes más claritas. ¿No es cierto? Va a ser así más grueso con este color. Porque también la parte de su cuerpito, que es así como baboso, también tiene diferentes tonalidades. ¿Vieron? Es más oscuro arriba y abajo, pero en el medio es más clarito. Ahí lo vemos bien claramente. Bueno. Guau, ¿serio? Mirá qué bueno es el caparazón. Yo intenté hacer lo más parecido posible a lo que veía desde acá, que fue el caparazón. Y entonces lo que noté es que tiene unas líneas de colores distintas y tiene una textura, ¿no? Como unas rayitas, como unas manchitas de otro color también. Mirá, te está ayudando a dibujar, Mauri. Me está ayudando a dibujar. Está dejando su rastro ahí en todo el dibujo. No sé si lo llegan a ver de ahí. Baba de caracol. ¿Alguno de ustedes en casa quiere mostrarnos a ver qué parte pudo observar y dibujar? A ver qué tal. Chicos y chicos en casa levantando la mano. El color marrón. A ver. ¡Uy! Muy bueno. Bueno, esos caracoles. Es espectacular. Hay diferentes técnicas. Hay muchas técnicas distintas. Ahí me gusta porque hay quienes hicieron más la forma, hay quienes pudieron observar más los colores. Hay otras texturas también, ¿no? Hay diferentes texturas. Es espectacular. Y entonces ahora, después de haberlo dibujado mirándolo así, a simple vista, vamos a usar la lupa y con la ayuda acá de nuestras cámaras, los vamos a ayudar a ustedes para que podamos observar ahora y dibujar lo que vemos, pero con la lupa. A ver, que de hecho estamos viendo en la pantalla como un zoom fantástico que nos va a ayudar un montón. Sí, y entonces ya podemos ir viendo, ¿qué podemos observar en esa imagen que antes no veíamos? Uy, la textura de la parte de la babosa, digamos, ¿no? Del cuerpito. Miren cómo es también de diferentes colores. Claro, como unas escamitas como de reptil, ¿no? Eso, parece un reptil. Mirá que eso no lo podíamos ver antes. Pero abajo es bien lisito, eso es en la parte de arriba, pero en su pancita, digamos, es lisito, lisito. Y fíjense que de la parte del caparazón, acá en esta imagen podemos ver que tiene, ¿no? Como otras texturas también, que no es liso como lo veíamos recién. Tiene muchas rayitas. Bueno, como los caracoles que a veces uno va juntando en la playa, ¿no? Que hay todos de diversos tamaños, diversos colores y texturas. A ver si de acá también podemos ver con esa lupa. Vamos con esta que se ve. A ver si lo podemos hacer el zoom, como tenemos en la imagen con nuestro caracol real también para que ustedes desde casa, ahí está, lo puedan ver. Se puede ver también la textura del cuerpo, que antes no la veíamos, yo no la había visto. Es brilloso, pareciera como que estuviera húmedo todo el tiempo, ¿no? Y se mueve despacio. Mirá, mirá cámara y todo. Hola, soy caracolín, caracolón. Estoy acá. Claro, y tiene también abajo, ¿no? Otras dos antenitas o patitas con las que se va trasladando que tampoco se podía nombrar. Mirá, y ahora está bailando despacito. Ahí está. Claro, porque él va despacito, es el ritmo de este caracol. Pero miren como en algo tan pequeñito y que nos miraba a nosotros gigantes, podemos encontrar un montón de cosas y miramos en detalle. Continuamos dibujando, entonces ahora lo que vemos bien de cerquita con la lupa. A ver. Entonces usamos, podemos aprovechar la imagen de la cámara, la que aparece en placa, y entonces intentamos lo más parecido posible, aunque sea una sola parte, no hace falta que sea todo el caracol. Muy bien. La que más nos llame la atención. Y a mí me llamó mucho la atención algo de la textura de la piel. Si yo le hago un zoom, acá tengo el caparazón, como hay unas escamas, casi como si fuese un pez, como un reptil también, como un yacaré. ¿Qué? Así. A ver, caracolín, te vamos a observar. Y también que tiene como distintas texturas, como de humedad también. Claro, recién Agus decía que se lo ve brilloso. Es difícil quizás la técnica de cómo mostrar eso brilloso, pero se puede también intentar para representarlo lo más parecido posible en esta observación que estamos haciendo de caracoles. Yo agarré el lápiz ahora porque siento que nos da más la textura que tiene este animalillo. Y el caparazón, a ver ahí en la pantalla si me hacen exactamente. Claro, y el caparazón tiene también como una textura medio lisa, como de unas rayitas que le dan. Yo imagino que cuando va creciendo es como que se le van sumando estas, pero más o menos lo que podemos ver con la lupa. Acá yo voy a mostrar el dibujo. Muy bien. Como algo así, digamos. Yo acá estoy en el zoom y yo me coloco acá con la imagen. Ah, muy bien. En la imagen grande, ven que yo estoy como si fuese como el acá. Sí. Este es el pecho y acá arranca el caparazón. Qué bueno. Yo también hice algo parecido que también me llamó mucho la atención. Las escamas esas que se veían como si fueran escamas. Y después las líneas que se ven como del caparazón que antes no habíamos visto. Claro, yo intenté hacer, dibujé una lupa también como hicieron algunos de los amigos como para el zoom que le hice en este caso a nuestro caracol en la parte del caparazón, ¿no? Que tiene líneas más gruesas, más finas, puntitos, rayitas. Hay de todo un poco. Qué bueno. En su casita. Y a ver ustedes, ahí Vicky ya está mostrando. A ver. Lo que vio más de cerca. Como la textura del cuerpo. Ah, muy bien. Esos zoom, chicos. Están con mucho detalle esos dibujos de diferentes colores. Ahí podemos ver, sí, que algunos hicieron esta parte más del cuerpito, otros más del caparazón. Claro. Es espectacular. Algunos que terminaron el dibujo anterior. Está buenísimo. Qué bueno. Y así es cómo entonces podemos observar un montón de cosas de la naturaleza, de lo que nos rodea y cómo hacen un montón de científicos y científicas que observan a simple vista, que observan con lupa, que hasta también observan con otros instrumentos como un microscopio que te hace ver muy, muy, muy de cerca. Y podemos ir descubriendo un montón de cosas que a simple vista no veríamos. Wow. Me parece espectacular. La verdad, está buenísimo cómo vamos probando estas distintas cosas y cómo podemos ver diferentes cosas. Porque en este caso hablamos de un insecto, que es algo pequeñito, pero hay muchas cosas que son chiquitas y tienen mucho detalle adentro, ¿no, señor? Claro. Mirá lo que tenemos acá. Mirá. Tenemos flores. Uy, qué lindas. Están buenísimas estas flores. Claro, las traemos con un poquitito de agua para que puedan acompañarnos acá como caracolín. Y también podemos probar, primero, observarla un poquito. Ahí estamos. Ajá. Que podemos ver, ¿no? Bueno, los colores, los pétalos. Podemos ver también los pistillos, el tallo. Ahora que sí lo vemos con lupa. Y acá estamos viendo, de hecho, en la pantalla grande estamos viendo un zoom. ¿Qué demás? Donde podemos percibir exactamente eso. Miren todos los detalles que tiene el pétalo por dentro. Y ahí vamos a los pistillos y wow, miren. Mirá, son como chupetines. Claro, tal cual. Así como si tuvieran algo en la punta que, miren, ahí lo vemos en la real, nos va mostrando la seño, se va alejando y cada vez se ven más grandes esos puntitos que parecen diminutos a simple vista. Ahí también lo vemos en la imagen de la placa con nuestra lupa digitada. Claro, y ahí también se puede ver. Espectacular, claro. A simple vista uno dice, dibujo una flor roja quizás. Pero cuando empezamos a mirar con detalle, hay un montón de otras cositas en esta flor china, que así se llama. Exactamente. Así que bueno, me quedaría observando con lupa y dibujando cada detalle, ¿no? Porque ustedes en casa también lo pueden hacer. Cuando se consiguen una lupa o la construyen y pueden observar y entonces empezar a dibujar todos esos detalles que podemos observar de animales pequeños, de flores o de cualquier otra cosa que les interese. Está buenísimo. A ver, yo quiero entonces ver si los chicos, ¿qué están haciendo? Están ahí probando dibujar flores también. Intentaron, estamos viendo que están usando pintura, están usando lápices. Ahí vemos flores de verdad que también han conseguido. Guau, todo muy concentrado. Que las pueden observar de cerca. En la clase del día de la fecha. Ahí Ángeles nos muestra su flor también. Ojo las técnicas también, ¿no? Hay con quien está con fibrona, hay quien está con pinceles. Sí, claro. Y para la observación de la naturaleza, bueno, los y las artistas son muy importantes porque son quienes representan, no previo a la fotografía, estaban quienes dibujaban e ilustraban todo lo que veían. Entonces, era muy importante también poder conocer las técnicas, plasmar bien, bien, bien fiel a lo que veían, bien parecido a lo que se observaba para poder estudiarlo. Y así después tiene relación con las medidas que tanto estamos viendo, ¿no? Con que sea real. Claro que puedo dibujar un caracol gigante si mi imaginación me lo permite, digamos, pero si quiero hacer una pintura realista, distinto a lo que nos enseñaba la señora Nati ayer, necesitamos saber las medidas. Que un caracol es más pequeño, una flor quizás un poco más grande, pero tiene detalles pequeños adentro. Exacto. Y entonces, mirá, un caracol es re pequeño, pero lo podemos también ilustrar de esta forma. Espectacular. Qué bueno, ¿eh? Bueno, me parece espectacular todo esto que estamos viendo, Julia, porque la verdad que los chicos pueden dibujar, pueden aprender. Nosotros también experimentamos acá con nuestros amigos reales y la seguimos pasando bárbaro aquí enseguida a dibujar. Claro que sí, pero señor, ¿sabes qué podríamos hacer? Porque hay muchas maneras de aprender. Podemos observar, podemos dibujar, pero también podemos leer. Así que, ¿qué les parece si mientras los chicos siguen dibujando, vamos al rincón de lectura? Muy bien, vamos a lectura. Así que, les pedimos a nuestro amigo. Adiós. Yo vengo aquí a la biblioteca a ver qué leemos el día de la fecha. Ahí está nuestra biblioteca. Y hoy vamos a leer un libro que es bastante especial. Este libro se llama El libro, en el libro, en el libro. ¿El libro, en el libro, en el libro? El libro, en el libro, en el libro. Una recomendación de nuestra amiga Rubí. Beso grande a Rubí, entonces, que nos recomendó este libro. Y ya hay algo de la portada que es bastante inusual, porque vemos como si te hubiese rasgado un papel. Pero te vino roto, señor. No, no vino roto. Es así. Es una decisión del autor que, miren, miren lo que hizo. Tiene un papel acá y acá se esconde algo. Claro, es como si fuera un papel de regalo que empezaron a abrir, ¿no? Con ese moño. Está buenísimo. Así que, bueno, El libro, en el libro, en el libro, ya nos está el título diciendo bastantes cosas, ¿no? Que nos podemos empezar a imaginar de algo adentro de algo, me da la sensación. Como las mamushkas, que son como esas muñecas que uno las va abriendo y sale una más pequeña, una dentro de la otra. Exactamente. Como el caracol que lleva su casita a todos lados y andás a ver qué hay adentro. Y a ver qué hay en el libro, en el libro, en el libro. A ver, veamos. Y eso pasa el... Y acá tenemos, miren, el título, pero de otra manera. A ver si podemos observar esta otra forma de mostrar el libro. Es como un eco. Vieron el efecto que puede generar en nosotros hasta el sonido, la manera en la que están escritas las palabras de esta forma. Muy original. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Por fin ha llegado la hora de abrir el regalo. Estoy contento de que quiera saber lo que hay. Dentro. Seguro que ya hace rato que te has dado cuenta de que es un libro. Ay, ahí ya lo están abriendo, miren. ¿Cómo lo está abriendo? Y lo está abriendo rasgando el papel. ¡El mismo que hemos visto rasgado afuera! ¡Ya está sucediendo! Estamos viendo el libro dentro del libro, que es el mismo libro que estamos viendo. Lo colocas enfrente de ti. ¡Qué raro! En el libro estás tú sosteniendo ese mismo libro en esta misma habitación. Pero no solo una vez, sino una y otra vez y en libros cada vez más pequeños hasta el infinito. ¡Guau! Y piensas, esto es imposible. ¿De dónde ha salido el conejo del dibujo? ¡Mirá! ¡Hay un conejo detrás, señor! ¡Claro! ¿Y la ilustración del libro? ¿Es la nena que lo abrió? Es la nena que lo abrió. Parece un espejo más que un libro. Ella está viendo un libro que en su tapa tiene una persona mostrando un libro. Que en su tapa de ese libro hay una persona mostrando el libro. Y así, así, así sucesivamente. Pero también hay un conejo. ¿De dónde salió ese conejo? No, aunque mires detrás de ti, no ves ningún conejo. ¡Claro! No se dio vuelta. A ver, dense vuelta, chicos. No sé si tendrán ustedes un conejo detrás. ¿Hay un conejo por ahí? Yo veo un solcito que hay por ahí. Por ahí no está, ¿no? No, no hay conejo. Acá tampoco. Quizás te preguntes, el conejo solo está cuando miras el libro igual que en el dibujo. Claro, cuando miras el libro como si fuese un espejo. Uy, ahí estamos viendo la imagen de este personaje que está viendo la tapa del libro, pero mira hacia atrás y atrás parece que no hay nada. En el baño hay un espejo muy grande. Bien. Vas y te miras en él, pero no ves ningún conejo detrás de ti. No hay conejo. Este dibujo no está bien del todo. ¿Entonces? Observas la cubierta del libro con más detenimiento. ¿No será que la respuesta se encuentra en el más pequeño de todos los dibujos de la cubierta? Ah, buena idea. ¿Y ahí con qué lo observamos? Con una lupa. Muy bien. Vas a por la lupa del escritorio. Ni rastro del final. ¿Cómo puedes saber cuál es el último libro? El que parece el último es como todos los demás. Este dibujo no tiene final. El dibujo del último libro tiene que ser diferente. Si no, no podría ser el último. Como con la lupa no consigues nada... ¿Qué pasa? Lo intentas con las gafas azules y rojas. ¿Cómo, en 3D? No es maravilloso. Con las gafas mágicas se abre ante ti toda la profundidad del dibujo. Y este libro parece que viene como con unas gafas para ver esta imagen en tres dimensiones. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Es que igual también ya podemos observar, ¿no? Cómo se va metiendo cada vez un libro adentro de otro, adentro de otro, adentro de otro. Ahora puedes entrar y descubrir qué pasa con el último libro. ¿Qué pasa con el último libro? Y vemos a la persona entrando en el libro. Nunca hubieses imaginado que el camino sería tan y tan largo. ¿Te cansas? Cada vez caminas más despacio. ¿No ves la luz allí al fondo? No te detengas. ¡Ay, no! ¿Hasta dónde? Claro, ahora vuelves a correr. Incluso más rápido que al principio. Has descubierto a alguien. Un hombre que no estaba en los dibujos de la cubierta. A ver, veamos a ver cómo se ve esa imagen. ¿Cómo se ve esta imagen? Y ahí apareció el conejo de repente. Uy. Ay, ay, claro. En la última foto pareciera que hay alguien más. Parece que hay un personaje. Hay un señor. Piensas que debe tratarse de un artista o por lo menos de un ilustrador de cuentos. En cualquier caso está dibujando justo en el lugar donde debería estar el siguiente libro. O sea que hay una persona que en el último libro está dibujando el siguiente libro. Hola, te digo. Porque precisamente ese soy yo. ¿Eres el ilustrador de cuentos? Me preguntas. Sí, bueno. En realidad yo quería ser un ilustrador de cuentos y hacer un libro que se llamara El libro en el libro en el libro. Pero empecé a hacer este dibujo y fui adentrándome en él más y más y más. Y ahora ya no sé cómo salir. No, estaba encerrado. No me has oído pedir ayuda. Si no termino este dibujo, mi proyecto de hacer un libro habrá fracasado. ¿Entiendes? Sí, pero ¿qué hace este conejo aquí? A mí me gustan mucho más los gatos. Sabés, ahora todos los ilustradores de cuentos que se presien, que quieran ser importantes, hacen libros de conejos. Como Alicia, por ejemplo. Por ejemplo. Conejos los hay por todas partes. Hazme un libro de gatos y te sacaré de aquí. ¿No? ¡Apa! Me puse una condición. Te prometo que te lo haré en cuanto pueda parar de dibujar el mismo dibujo hasta la eternidad. ¡Wow! Pues dame pincel y pintura. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está pasando ahí? A ver. Y ahí está nuestro personaje pintando una nueva tapa de libro en ese libro que sostiene el mismo personaje. Yo ya me mareé. Ya me mareé. Estamos como... El libro adentro del libro. Chicos, ¿dónde estamos? En el libro del dibujante y del personaje del conejo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Qué mareo, ¿no es cierto? Hacen cara a los chicos como... ¿Dónde? No tengo idea. Estamos mareados. ¿Dónde estamos? A ver cómo sigue esta historia. Y entonces... Claro. Esta es la solución. Grito perplejo. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Qué hizo? Escribió. Escribió. Aquí termina el infinito. ¡Oh! Basta. Acá se terminó, dijo ella. Esta es la solución. Ven, digo. Hagamos el camino de vuelta. Quiero salir de aquí. ¿Y? Y ahí estamos viendo que salen el personaje más chiquito, el señor y el conejo tomados de la mano. ¿Por qué te quedás mirándome así de repente? Porque te estás volviendo pequeño. No, no soy yo quien se vuelve pequeño. Eres tú que vuelves a crecer de nuevo. Y el conejo también. Yo no pertenezco a este libro. Por eso me quedo tal como soy. Pero tú y el conejo se van haciendo grandes a medida que pasamos de un libro a otro. ¡No! Y miren lo que va pasando. ¡Qué mágico! El señor se va quedando chiquitito y ellos van creciendo y creciendo y creciendo. Ahora que a tu lado parezco un enano, te puedo pedir que me pongas en el lomo del conejo. Ha llegado la hora de que desaparezca de este libro. Los únicos conejos que son tan mansos son los conejos de los cuentos ilustrados. Pero así ya me va bien. No, mira que chiquito lo puede agarrar en la mano. Lo puede tomar en su propia mano. Conejo, ¿me puedo agarrar a tus orejas? Y ahora corre tan rápido como puedas. Quiero salir de aquí. Buena suerte, te grito justo antes de irme. No he olvidado mi promesa. En el lugar por donde desaparecemos, el conejo y yo, entre las páginas del libro, descubres un rayo de luz. Debe ser la salida, piensas y lo sigues. ¿Y qué pasa a la salida? ¿Qué vemos ahí? Justo cuando estás a punto de salir del libro, se te acerca un monstruo enorme. ¡No! ¡No, es un gato! Rápidamente vuelves a entrar en el libro. ¿No ves que solo es tu gato que quiere jugar contigo? Tenés que desandar todo el camino, libro a libro. Si sales por el medio del libro, no podrás crecer. Agarra las gafas mágicas. Así podrás salir del libro tranquilamente. Así que mira, la nena se pone las gafas mágicas. Muy bien. Y vemos que sale del libro. Por fin vuelves a estar en tu habitación. Con alivio cierras el libro de un golpe. Ahora sientes una gran curiosidad por ver si yo, el ilustrador de cuentos, he cumplido mi promesa. Vuelves al baño. ¿Se acuerdan cuál era la promesa del ilustrador? ¿Cuál era? ¿Alguno en casa? Chicos, chicas. ¿Cuál era la promesa? Yo no me la acuerdo. ¿El libro debe dibujar un cuento? Que le iba a dibujar un cuento que en vez de conejos tenga... ¿Qué animal? Un gato. Un gato. Un gato. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sientes una gran curiosidad por ver si yo, el ilustrador de cuentos, he cumplido mi promesa. Vuelves al baño. ¿Y qué pasa en el espejo del baño? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? A ver, veamos la imagen. Lo prometido es deuda. Mirá, y es su gato, su mascota. Y así termina este libro, en el libro, en el libro, en el libro, en el libro. ¡Qué libro tan extraño! Pero me voló la cabeza. ¿Qué les pareció, chicos, a ustedes? ¿Les gustó? Sí. Muy extraño, ¿no? ¿Vieron como este personaje que se metía en un libro, que adentro tenía un libro, y adentro tenía otro libro, y así hasta infinito. ¿Alguna vez habían leído algo así? ¿Alguno conocía esta historia? No. Rarísimo, ¿no? Algo nuevo para todos y para todas, entonces. Y que es verdad que hay otros cuentos que también son así de extraños. Como decía Salicia, también tiene un conejo, y también tiene esto de que cae en un lugar que no sabemos qué es, que es más chiquita, que es más grande. Sí, cae dentro de un pozo y se agranda y se achica. Y hay un espejo también en la otra historia. Y también hay varias historias en las que el autor aparece adentro de la historia. De hecho, el otro día que leímos Mi gatito es el más bestia, también veíamos que aparece el autor, el ilustrador del libro, entonces es un recurso que muchos autores usan, que es como una estrategia que usan para, bueno, desconcertarnos, ¿no? Que es como nos dejó a los lectores que estábamos recién leyendo, que era como, pero, ¿qué está pasando acá? ¿Está el autor? También habíamos leído uno que era que una nena estaba pensando un regalo para sus mamás, y al final el regalo era el mismo libro que estábamos leyendo. Sí, esa estrategia de los autores es interesante y nos descoloca. También nos pasó cuando leímos, ¿se acuerdan? Ese personaje que nombraba las cosas y que al final de toda la historia el mismo narrador estaba dentro de esa historia. Y le fue a pedir que le denombre a su libro. Que le denombre a su libro. Y el libro se llamaba finalmente... Ay, ¿cómo se llamaba ese libro que tenía como una palabra como extraña? Ay, a verlo. Estrafalario. Estrafalario. Ahí está. Pero miren cuántos libros estuvimos leyendo. Porque la verdad que gracias a que los chicos y las chicas nos acompañan tanto acá como del otro lado, podemos hacer un montón de cosas en todo este programa que ya está casi llegando a fin de año. No, no, pero nos falta un poquito. Ah, bueno, bueno. Entonces, ¿qué les parece si ahora nos vamos con un clip de Paca Paca? ¡Se mueve! Y ahora seguimos con más en Seguimos Educando. Para el movimiento necesitamos el cuerpo. ¡Hacia afuera! ¡Somos supereros! ¡Oh! ¡Somos supereros! ¡La fuerza! Ojalá les haya gustado. ¡Hasta la próxima! Paca Paca se mueve todos los lunes a las 17. En vivo por Instagram. Arroba canal Paca Paca. Y acá estamos recibiendo Instagram de nuestros amigos y amigas. Yuli, que siempre nos acompaña desde Chubut, dice lupa para observar bichitos chiquititos. Y ahí vemos el dibujo. Muy buena. Una lupa grande, otra pequeña. Bien ahí, Yuli, bien contenta. Muchas gracias por compartirlo. Tenemos acá Iván de Santelmo. Lupa con un vaso. ¡Ah, guau! Haciendo las lupas de agua. Muy bien. Espectacular, Iván, esa lupa. Y también nos agregó un caracolito. Claro, mira ahí con el vaso y también puso una lupa de stickers. Ayer me regalaron un microscopio por mi cumple. ¡Male de Comodoro Rivadavia! ¡Qué bueno! ¡Qué mal! Para observar cosas chiquititas. ¡Qué buen regalo! ¡Qué espectacular! ¡Qué buen regalo! Esperamos que la hayas pasado lindo. Gracias por compartirlo. ¡Male! Buenísimo ese microscopio. Y acá tenemos mi lupa antiparra. ¡Ja, ja, ja! Renata de Rosario. Muy bien. Reni puso ahí las antiparras en la calle y las lupitas con los stickers que nos permite a Instagram. Nos etiqueta si lo vemos desde todos lados. Muchas gracias, Reni. Saludos a Rosario. Buenísimo. Y veamos uno más. Soy Sol y mi caracol se llama Chimpoy. Chimpoy. Me encanta. Sol, buenísimo. Esos caracol, caracolín, ya lo guardamos. Pero siguen acá nuestros amigos. Y acá estamos con la mesa de trabajo otra vez. Porque, ¿qué vamos a ver ahora, señor Julián? Bueno, vamos a jugar un juego. Pero antes yo voy a necesitar la ayuda de todos los chicos y las chicas que están hoy en el programa para que me ayuden a pensar cómo se traslada esto de los tamaños a las palabras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir una casa chiquita, ¿cómo lo dirían? A ver a los amigos y las amigas. ¿Se les ocurre? Una casita. Una casita. Una casita. Y si yo quiero decir una mesa muy chiquita, ¿cómo digo? Mesita. Mesita, claro. Y si yo quiero decir un gato chiquitito. Gatito. Gatito. Son unos genios, unas genias. Clarísimo. ¿Saben cómo se llaman esas palabras? Claro. Se llaman diminutivos. Es decir, que son palabras que nos permiten, bueno, ver eso. Como transmitir el significado de algo que es más pequeño. Lo achicamos. Claro, viene de diminuto, ¿no? Diminuto. Claro. Por ejemplo, un bebé chiquito es un bebito. 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 Exactamente. Entonces, ¿hay un auto pequeño o cómo le decimos? Autito. Autito. Y teníamos el primero que ya vimos, casa, casita. Y ahora sí digo, una bolsa muy chiquita, ¿cómo es? Una bolsa. Como la bolsita de los cumpleaños, por ejemplo. Por ejemplo, le decimos bolsita porque es chiquita, claro. Y un pañuelo muy pequeño. Un pañuelo. Pañuelito. Pañuelito. ¿Te puedo pedir un pañuelito de papel? Un pañuelito. ¿Alguno o alguna de ustedes se da cuenta, puede descubrir qué pasa en estas tres palabras? Casita, bolsita, pañuelito. Algo se repite. ¿Qué será? ¿Qué se repite, chicos y chicas? Algo en el final. Ita. Exactamente. Muy bien. Ita. Ito. Sí. ¿Alguien? Sí. Ah, Mateo me parece que nos está mostrando un bebito, una bebita. Un hermanite. Bueno, claro, un bebito, el hermanito. Bebito. También, totalmente. Un hermanito. Entonces, uso ita, ita o ito para mencionar a cosas más pequeñas. Y lo mismo sucede con los aumentativos, es decir, para expresar cosas de mayor tamaño. Entonces, por ejemplo, si quiero decir un zapato... Acá se va a complicar, ¿eh? Acá se complica. Voy a desayar. Sí, es muy grande. Un zapato enorme. ¿Qué será? Un zapatito. Zapatote. Zapatote. Como es, ¿eh? Grandote. Porque si fuese chiquitito, ¿qué sería? Un... Zapatito. Zapatito. Y si quiero decir una bolsa muy grande... Ah, ¿y bolsa grande? Bolsota. Una bolsota. Muy bien. Muy bien. Y aparte son palabras raras, ¿viste? Sí, bolsota. Tengo una bolsota de harina. Claro. Y si tengo un pañuelo muy grande, ¿cómo le digo? Pañuelote. Pañuelote. Tal cual. Pañuelote, claro. Muy bien, chicos. Y también, además de pañuelote, puedo usar pañuelazo. Ah, pañuelazo. Claro, porque yo puedo decir, por ejemplo, si es una mesa grande, puede ser una mesota o una mesaza. Hashtag mesaza. Entonces, acá fíjense que no se repite como antes, hita, hito, hito, sino que tenemos algo parecido, pero es zapatote, bolsota. Y acá tenemos también pañuelazo. Aso. Ahora, señor, ¿puedes saber que justo hablando de esto, mirá lo que traje? Un juego. Chicos, ¿ustedes conocen el dominó? ¿Jugaron alguna vez al dominó? ¿No? ¿No? ¿Vos sí? ¿Algunos sí? Algunos sí, otros no. Bueno, lo explico así muy rapidito. Sí, sí. El dominó, para los que no saben, es un juego, que son todas unas fichas que tienen números. Por ejemplo, 2, 4. O sea, tienen dos números en cada ficha. Tienen dos números. Por ejemplo, un 2 y un 4. Entonces, para poder seguir, tengo que poner el mismo número. Entonces, si acá hay un 4, tengo que poner 4 y a lo mejor tengo 3. Si acá hay un 3, tengo que poner 3, 1. Siempre tengo que agarrar uno de los números del extremo con las fichas que yo tenga para que coincida. Pero acá no vamos a jugar al dominó. ¿Qué vamos a jugar, señor? Vamos a jugar al tridominó. Son unas cartas que tienen imágenes y palabras. Por ejemplo, ¿qué imagen ven acá? Se llega a ver. Una tortuga. Tenemos una tortuga. Pero ¿saben qué? Es una tortuga muy grande. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamará una tortuga grande? Tortugota. Tortugota. Tenemos una tortugota. Y entonces, acá también tenemos la palabra librote. Y tenemos un vaso chiquito. Es decir... ¿Qué sería un vasito? Un vasito. Entonces, cada uno de nosotros va a tener algunas cartas. Nos vamos a repartir acá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a terminar de repartir. 1 y 1. 6, 6, 6. 7, 7, 7. 8, 8. Bien. Muy bien. Y entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener que unir la palabra escrita con la imagen. Y son cosas en aumentativo o en diminutivo. Es decir, tenemos bolsota, tenemos tortugota, tenemos vasito, manzanita. Y el primero de nosotros tres que se queda sin cartas es quien gana. Uy, empezamos. Atención, ¿eh? Si no tengo para poner la carta para unir, entonces digo paso. Muy bien. ¿Quién empieza? Vamos despacio y ustedes pueden, bueno, ir soplándonos si ven algo. Claro, nos ayudan, chicos. Por ejemplo, yo voy a empezar y voy a poner esta acá, que tiene la palabra botellita de un lado, un reloj grande. O sea, que es un relojazo. Un relojazo. Un relojazo y una manzanita. Una manzanita. Es decir... ¿Cómo será una cama muy grande? Una camota. Camota. ¿Alguien tiene la palabra camota? Sabés que no. Sabés que no, señor. Los tenés todos vos. Y yo tengo una más. Ahí, a ver. Relojazo. Ahí está. Porque es un reloj muy grande. Relojazo. Y también hay como una campera. Ah, no, no es una campera. Es un camperón. Es un camperón. Lo encontré así. Así que los unimos ahí. Y ahora... Y se sumó. Miren, ¿qué imágenes? Tenemos un... Zapato chiquito. Zapatito. Zapatito. Zapatito que lo tengo yo. Ahí está. Y también acá podemos agregar lo que es una lamparita. Que la tengo yo también. Y yo tengo camota. Una cama muy grande. Y se agrega una tijera muy grande. Y una puerta chiquita. Y miren lo que yo tengo. ¿Cómo serán unos anteojos grandes? Unos anteojasos. Y miren que tengo acá. Toque. Ah, muy bien. Ah, y ahí yo enganché, claro. Se empieza a armar. Ahí tengo yo la otra. Porque acá tengo la botellita que no la había visto. Y encaja justo aquí. Ay, ¿cuántas cartas le quedan? Ay, pocas. Ahora tenemos... Hay una sartén bastante grande. Hay una pelota chiquita. Una pelotita. A ver si encuentro puertita. Hay una puertita también. Una tijera. ¿Qué tengo? No tengo nada. La lamparita. Pelotita. Yo tengo pelotita, miren. Pelotita. Y alguien tenía un librote. Yo tengo acá una sartenaza. Esa. No dice la palabra en este caso. Así que lo agregamos aquí. Uy, y ahí hay un platazo que yo lo tengo acá. Y también tengo... Acá hay un tortugón. No sé qué... Yo tengo un borradorcito. Ah, muy bien. Acá, muy bien. Chiquitito. Acá tengo el tortugón de un lado y el librote del otro. ¡Epa, huepa, huepa! El tortugón de un lado y el librote de este otro. Así que coincide en dos partes. Y acá yo tengo una regadorota, que es una regadera muy grande. Y yo tengo... Más. Y acá hay un árbol muy chiquito. Y acá hay un pancito. Lo voy a agregar por acá. Ah, y ahí tengo el martillazo. Mirá. Uy, acá faltaría uno. Tengo una motito. Tengo una motito. Y tengo un barquito. Y tengo un patito. Galleta y puertecita. Y tengo un arbolito. ¡Gané! Muy bien. Miren, y ahí se terminaba. Entonces, tijerotas acá con cuchillote. Y me falta... Y el vasito. Vasito y cucharón. Y a vos te queda el bolsazo, la bolsota. ¡Ay, me quedó la última! ¡No me gusta perder! Bueno, señor. Pero aprendiste un montón. Che, te digo que está buenísimo este juego porque lo que pueden hacer en sus casas es dibujar un triángulo bien grande, dividirlo, así como lo tenemos dividido nosotros, y hacer los dibujos y escribir las palabras. Y hacer su propio dominó de triángulos. Exactamente. Lo pueden hacer en casa. Y está buenísimo. Y juegan con la familia con estas palabras que aumentan o que muestran algo más chiquitito. ¡Guau! Y después lo podemos ver en detalle y van a encontrar palabras, dibujos, todo, que nos ayudan un montón. ¡No se escuchan! ¡Está buenísimo! ¡No se escuchan! A ver, la gente técnica ahí solucionando. Porque, señor, tenemos que ver las fotos de todo lo que hicimos en la semana. A ver si los chicos y las chicas nos ayudan a recordar qué estábamos haciendo en esta foto que teníamos la S y la E de cada lado. ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo el lunes con nosotros? Midiendo. Estábamos midiendo, exactamente. Muy bien. Pero medíamos con partes del cuerpo. Y entonces estuvimos usando partes del cuerpo, como los pies, como las manos o también otros objetos. ¡Ostras el lunes! Claro, por ejemplo, ahí Vicky estuvo el lunes y te acordás que agarramos un elemento chiquito y uno grande, para comparar a ojo esto que decían. Y vos tenías dos peluches, tenías un zorro y una pequeña mafalda, mirá cómo me acuerdo. ¿Te acordás? Muy bueno eso. A ver qué más hicimos. ¿Qué más hicimos? Ah, miren, y al otro día medimos también, pero con una diferencia. A ver quién se acuerda. ¿Qué usamos? Ahí usamos un elemento. La regla. La regla y el centímetro. La regla y el... El piso que pusimos, que ahí se ve en la foto, una cinta... O un metro. Una cinta métrica. Métrica, muy bien, espectacular. Y también estuvimos ahí haciendo una actividad con la señora Julia, muy bien, en nuestra mía de trabajo, midiendo diferentes cosas, animales, ¿no? Sí, espectacular. Ah, ahí estamos, con los animales, que estuvimos con nuestra regla en pantalla, para que ustedes pudieran ver el tamaño real de estos animalitos. Sí, entonces ahí también estuvimos leyendo esta historia de mi gatito es el más bestia, que... ¿Qué le pasaba a ese gatito? ¿Era un gatito? Que era un elefante. Que era un elefante, muy bien, mirá cómo te acordás, Sibo. Estaba en ese día, Ángeles, también. Y también estuvimos hablando de los animales más grandes de todos, algunos desconocidos, y los estuvimos comparando, ¿no? Con tamaños de personas, de auto, de edificio, vimos esa medusa melena de león. ¿Se acuerdan? La medusa gigante. Gigante, ¿se acuerdan, chicos? Que nadie se imaginaba que podían ser tan grandes las chicas que estuvimos ayer. Y también estuvimos en la clase de la señonati, que estuvimos viendo su realismo. También con el profe Mauro vimos las medidas del tiempo musical. Y con la señovir también hicimos todo un circuito con diferentes medidas. Claro, porque vimos que se puede medir el tiempo, acá estuvimos viendo medidas de longitud, y dijimos que entonces acá hay un acuerdo, que es que medimos las longitudes en metros. Pero estuvimos viendo cómo también se podía medir con el cuerpo, pero eso es más difícil, porque nos tenemos que poner de acuerdo y estar aclarando todo el tiempo. Está buenísimo. Entonces, chicos, ¿cómo le han pasado? ¿Todo bien? ¿Han disfrutado esta semana? ¡Qué bueno! ¡Saludos! ¡Saludos a todos! Ahí vemos los carteles con los saludos, porque ya estamos despidiendo el programa. Está muy bueno esos saludos. Les mandamos un beso gigante a todos ustedes, y juntos nos despedimos hasta el martes, que es fin de largo, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡A ver, vamos a hacer la canción! ¡Viene Riva! ás, te vas a ir. ¡Así es lo mejor! ¡Gracias! Es todo por hoy, se va de a clase de segundo y tercero, pero tranquilos, chicos y chicas, porque ¡el Marte! ¡El Marte volvemos! Chau, chau Agustina, chau Señor Julia, chau a la Argentina, chau, chau Buen fin de semana, chau Chau chicos, nos vemos Canta, Katy, Mateo, Victoria, Ángeles y a todos los chicos y chicas del segundo y tercero Chau a todos y todas Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau